Aplausos Qué bueno es tener un mantenedor de la categoría de Vicente Orellana porque yo hasta ahora lo he visto todo como mecánico y eso que yo estaba en la preparación lo he visto todo como mecánico hasta que ha llegado don Vicente y la verdad es que le ha dado por mismo a este acto Muchas gracias Vicente Una vez terminada la locución de don Vicente se va a proceder a rendir pleitesía a la reina entrante por las autoridades y casas regionales asistentes Para ello se irán nombrando a las casas por el orden de esta fecilla Cada casa subirá y recogerá su reina Aplausos 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 Antes que rendir pleitesía Y antes que se me olvidara Y es que esto está sincronizado Es el momento del incremiso Y es porque hay unas reinas que quieren hacer su regalo del vino Y creo que es el momento antes de rendir la pleitesía Así que por favor Aplausos 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 Gracias. Presidente del Centro Gallego de Valencia, Amix de la Gaita, Jesús Real Chirto. Gracias. Presidente de la Casa de Cantabria, Don Juan Juriaga Ruiz. Coordinador de la Casa de Asturias de Valencia, Don Mavi Vidal Hernández, acompañado de la Cámara. Gracias. 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 Presidente de la Casa de Melilla, don José Luis Caras Toledo Presidente de la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha de Torrente, don Juan José Lozano Fernández Presidente de la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha de Torrente Vicepresidente de la Casa Cultural de Andalucía de Puerto de San Junto, don Jesús Rubio Estudero Presidente de la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha de Torrente Presidente de la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha de Torrente, don Francisco González Molina ¡Gracias! 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 Presidente de la Casa Regional de Lucía Albacete, Don Blas García Aranda. Gracias. Presidente de la Casa de Andalucía de Valencia, don José Manuel Martínez Martínez. Presidente de la Casa de Andalucía de Valencia, don José Manuel Martínez. Presidente de la Casa de Andalucía de Valencia, don José Manuel Martínez. Presidente del Centro Cultural y Decreativo Aragonés del Puerto de Segundo, don Pedro Villarroya Sanmiguel. Presidente del Centro Cultural y Decreativo Aragonés de Valencia. Presidente de la Casa de Castilla-La Mancha en Valencia, Don Jesús Martínez Cabaldón. Presidente del Centro Agones de Valencia, Don Pablo Gómez Vicente. Aplausos. Aplausos. Presidente de la Peña de Castilla-La Mancha en Valencia, Don Martínez Cabaldón. Aplausos. Presidenta de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas de la Comunidad Valenciana, Don Japuri Torres López, acompañada del Vicepresidente primero y vocabulario al Consejo de la Junta de la Lucía en la Comunidad Valenciana por debate de Baleares, Don Ángel Sánchez Martín y la Reina de Peca, Comunidad Valenciana, señorita Noelia Castellano Díaz. Aplausos. 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 Y por último, nuestro querido concejal de fiestas y cultura popular y cuarto teniente de alcalde, don José Luis Martín González. Bien, esta ha sido toda la plantesía. Una vez finalizada esta ceremonia, se hará paso a dar la palabra a la presidenta, don Paquita, Alcorpe, la cual quiere entregar uno sus hijos. Simplemente quiero agradecer a nuestro mantenedor poeta, que nos ha hecho que la mañana sea más bonita, mágica, todo precioso. El Centro Aragones del Puerto de los Santos se lo merece todo y todo lo que estamos aquí se lo agradecemos. Así que quiero hacerles un pequeño detalle de parte de nuestra federación. Gracias, mi gente. Gracias. 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 ¡Estoy los dos! ¡Venga los pases! ¡Hasta un besito! ¡Hasta un besito! Gracias. También tenemos en el escenario un regalo del Ayuntamiento de Muertes Agosto, que va a ser entrega, quiero que personalmente lo haga entrega a 11K, que por favor truca y utiliza unas palabras para terminar el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días. La verdad es que regalarte unas flores, con lo guapa que estás hoy, cualquier flor que se te ponga al lado se va a manchitar. Las cosas como son. Ante todo, Pedro, muchas gracias por esa llamada de teléfono de ayer. Es un placer poder estar aquí. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, debe de ser así. Miriam, ha sido una gran reina. He podido que estoy contigo en algunas ocasiones y sé que todas las personas que te conocen te van a seguir llevando el corazón para siempre y en sus recuerdos. Sonia, a ti no tengo el placer de conocerte. Mercedes, aquí te conozco desde el vientre de tu madre, con lo cual vais a ser dos grandes damas. Y vea, tienes una cualidad muy importante. Y es que llevas, aparte de la sangre valenciana de tus padres, llevas sangre de Aragón, llevas sangre de Albacete y llevas sangre andaluzca. Y eres un compendio de lo que significa esta federación. Poder representar, no a todas, en tu sangre, pero sí en tu sentimiento de lo que significan las casas regionales en nuestra comunidad valenciana. Un pilar importantísimo, como decía Óscar al principio, aparte de que no es un esfuerzo estar hoy aquí, sino que es un privilegio. En el año 58, cuando las casas regionales, especialmente la provincia de Murcia, se volvó con Valencia formarriada, ahí se demostró que hoy en día somos 17 comunidades autónomas, dos ciudades, 17 comunidades, dos ciudades autónomas, pero ante todo, seguimos siendo una gran nación que todos los días damos ejemplo de superación y de esfuerzo a todo el mundo. Tú vas a llevar esa banda, estoy convencido, que igual de bien de Miriam, de tus predecesoras, que en esta casa ha habido grandes reinas de esta federación y de la Federación Nacional, y sobre todo, que lo disfrutéis, que lo disfrutéis a tope, como Vicente ayer te transmitía cuando te acompañaba con esos tacones que no podías soportar para ir al anterior, que lo vivas a tope, que combinen las fallas que llevas en tu corazón con esa banda de reina y sobre todo, que sigas representando a ese centro aragonés y a todas esas casas regionales que desde hoy eres un máximo representante. Por mi parte, agradeceros la invitación y que disfrutemos todos mucho, y sobre todo, que te voy a dar. Muchas gracias. A sorpresa, como ve, ve así, sigue corriendo. Y como no, falta un detalle. Un detalle de la federación que te nombras. Un detalle que te va a entregar nuestra presidenta, Paquita. Y ahora es el momento de la dedicatoria, de unos minutos mágicos, a la vez que íntimos para nuestra reina. Algo que han dedicado sus compañeros, con todo el cariño de muchos. Y es que ellos te quieren dedicar a ti, Beatriz, una jota llamada Cañí Uzada. Melite Solando, una jota de estilo. Paquita González, otra jota de estilo. Javier Serte, otra jota de estilo. Y luego, por último, también, del folclor aragonés, la jota a Lorenzo. Es el momento de que disfrutes de esto. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.